¿Qué tal amigos? Quería mostrarles este ventilador de techo con aspas retráctil que acabo de instalar. Así que bueno, se los paso a mostrar. Viene con tres luces de LES, tres tonalidades y bueno, paso a mostrárselos. Esa es la posición baja del ventilador. Es muy silencioso y la verdad que bueno, me costó instalarlo. No es un ventilador convencional como los demás. Esa es la posición media. Y esa es la posición alta. Esa es la luz neutra que tiene. Tiene tres tonalidades. Esa es la fría. Y esa es la cálida, como pueden apreciar. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Este es mi primera instalación de un ventilador con aspas retráctil. Medio complicado para instalarlo, pero bueno, lo pude instalar muy bien, sinceramente. Vienen con todos los elementos, anclajes. Así que bueno, me llevó fácil, solo unas cuatro horas. Así que quería compartirlo con ustedes, comenten, suscríbanse. Y lo único, o perdón, o lo único que les pido son críticas constructivas. Será hasta el próximo video, amigos. Y luego, y luego, sí, tres horas. Y luego, vamos a dirigir los cuatro horas. Ya después, vou dar un skid, ya Hero protéct You. Y luego, vamos a dar un skid. Y luego, vamos a dar un skid. Y luego, vamos a tomar un skid. Y luego, vamos a seguir. Gracias.